Si supiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar que no atuviera en ti. Besos, ternura, que derroten... 8 de la mañana, 43 minutos. La temperatura actual en 3 grados, la humedad del 100%, una máxima probable para hoy en 15 grados. Nuestras vías de comunicación... 485-220, línea rotativa, 483-583, contestador automático de tu radio, 1546-9560, mensajes y WhatsApp. Vamos a meternos en este tema que ayer contábamos durante la mañana, que cuando nos enteramos de la noticia pensamos que esto se trataba de un episodio del orden particular que había ocurrido en el seno de una vivienda, hasta que fuimos averiguando datos y pudimos llegar a la comprobación de que había existido en un consultorio médico y donde se habría dado una situación con una docente y la médica laboral. Esto en qué derivó después en una reunión con las autoridades del Consejo Escolar. Luis Santín, si mi producción no me falla, es el vicepresidente del Consejo Escolar Varadero y está en línea con nosotros a través de tu radio. Buen día Luis, ¿cómo estás? Buen día Danilo, ¿cómo estás? Hay un pequeño error de entrada... A ver, ¿cuál es? ...y simplemente vocales. El vocal, bueno, ahí está. Ahí está. Lo que pasa es que no te habían preguntado bien el dato de tu rol. No, no hay problema, no hay problema Danilo. Muy amables tus chicas. Bueno, contame por favor, ¿cuál es la intervención de ustedes en esta situación de ayer? Mira Danilo, la situación se da muy temprano. Una docente va al consultorio médico por una licencia. Cuando la doctora la atiende, y por una licencia en realidad es su hermana, no es la propia. La hermana de esta docente es auxiliar. Entonces, le lleva la licencia con una determinada cantidad de días. La doctora evalúa que la cantidad de días que se le había dado a la auxiliar no era la que correspondía. Y obviamente lo que hace es decirle que de la cantidad solamente le daba dos días. La docente le comienza a explicar cómo era el cuadro médico, cuáles eran los problemas que tenía, pero lamentablemente ella consideró que para poder darle la cantidad de días de su médico de cabecera, debería acompañar ese certificado médico con otros estudios. Eso lo que deriva es que, bueno... ¿La licencia es por alguna patología en particular, o que se pueda conocer, Luis? No, mirá, nosotros no podemos decir cuál era la patología, obviamente, pero siempre se dieron los casos de que cuando son varios días, la doctora necesita para confirmar la cantidad de días de licencia, tener más de un estudio que un certificado médico. Es obvio que ella tiene todo el derecho de pedirlo, de exigirlo, y que uno tiene que acompañar generalmente a la patología con certificación, ¿no? Bueno, eso hace que entre una palabra y otra la docente le dice que no, que la hermana realmente estaba realmente mal y una serie de cosas, y bueno, la doctora consideró que era una agresión, que estaba fuera de lugar y qué sé yo. Ella se va, la docente se va a consejo escolar para hacer un descargo, obviamente, y poner todas las quejas del tema. Aparentemente, después se habla de agresión, yo creo que no lo hubo. La doctora lo único que había hecho en ese momento era explicar el caso, nada más. Ella va al consejo, hace un descargo por escrito, porque todos los que se considera que la doctora está fuera de su autoridad, hay gente que se queja de alguna otra cuestión similar o de alguna otra cosa por una cuestión de horarios, que por ahí tiene acostumbrado a cambiar la doctora por cuestiones personales y tiene todos los derechos que puede tener. Hace su descargo y nosotros los elevamos como consejo escolar a la plata. Luis, cuando vos decís que no hubo agresión es porque no te consta o por los trascendidos que te llegaron, porque digo, la policía llega al lugar porque alguien llama por una situación que se estaba dando en el interior del consultorio. No, mirá, por eso déjame que termine el relato. Ella cuando le niega la... cuando le niega no, cuando le dice que la cantidad de días era menor que la que decía el certificado, va a consejo a hacer este descargo y vuelve después a volver a reclamar a la doctora. Diciéndole que la hermana estaba realmente mal y que necesitaba la cantidad de días que decía el certificado. ¿En ese descargo qué es lo que manifiesta? En ese descargo simplemente considera ella que es injusta la determinación porque tiene varias cuestiones, varios problemas como para que realmente los 5 días... O sea, para que la médica no considerara esa licencia. No considera esa licencia. Entonces cuando vuelve por segunda vez al consultorio, la doctora vuelve a tener intercambio de palabras y lo único que hace es cerrar la puerta según la persona que hizo el descargo, que es la docente involucrada, lo único que dice es que le cerró la puerta y mientras tanto que cerraba la puerta llamaba a la policía. Y en ese que no la dejaba salir, aparentemente abre la puerta y la persona se retira en ningún momento según una versión que es la que tenemos porque después gente del consejo trató de hablar con la doctora, por lo menos a la mañana no pudo hablar para que le explicara cómo había sido también la situación. ¿Había otros pacientes en el consultorio? Sí, sí, había pacientes, sí, sí, sí. O sea que la docente manifestó que había testigos de la acción, ¿no? Así que, bueno, la doctora está en todo su derecho, tiene toda la autoridad para cuando uno lleva una licencia médica determinar los días. Esa es su responsabilidad. Es decir, nosotros podemos decirle como pacientes o como docentes que por ahí estamos en desacuerdo, pero la que toma la decisión final es ella. Luis, ¿la docente entonces niega que hubo agresión? De ninguna manera, esa es la versión de la docente. ¿Ni siquiera empujones? No, 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 para nada. Ella dice que lo único que intentó es abrir la puerta. Entonces, ella, mientras tanto, llamaba a la policía y le negaba la salida. Entonces, ella dice, abrió la puerta y se fue. ¿Y él abrió la puerta, qué, por la fuerza? Te cuento algo más, Danilo. ¿Él abrió la puerta por la fuerza? Y eso no lo puedo decir. Ella dice que abrió la puerta y se fue. ¿Y por qué entonces llama a la doctora a la policía? ¿Por qué alguna persona que estaba como testigo? ¿Por qué la doctora llama a la policía? ¿Se siente intimidada por lo que estaba pasando? Sí, obviamente, obviamente. Se habrá considerado agredida en ese momento y uno no está ahí como para justificar o decir qué es lo que pasó. Y realmente ella tiene los testigos, así que habrá que preguntarle a alguna de las personas que estaba ahí cómo fue la situación, ¿no? ¿Cómo sigue esta situación ahora? Mirá, ella después me enteró, la doctora hizo su denuncia, como corresponde. Nosotros lo único que podemos hacer en este caso es elevar todos los descargos que haga tanto la doctora como la docente a la plata. ¿Su denuncia dónde la radica? ¿En la comisaría? ¿La denuncia? Sí, creo que sí, estuvo en la comisaría. Te cuento... Bueno, entonces ahí es donde falta un pedazo de la historia, porque lo que no se conoce hasta ahora es qué fue lo que denunció. Exactamente. Que cambiará el escenario, digo, corroborará o no si hubo agresión y cambiará la situación de una parte y de la otra. Obviamente. Hay una parte que, mientras que ella va a hacer el descargo al consejo escolar, desde el consejo escolar un consejero va a hablar con la médica entre medio. Y se cruzan, obviamente. No se ven, se cruzan. Y la doctora estaba realmente nerviosa con todos sus derechos. Después volvió este mismo consejero escolar a querer hablar con ella en la mañana y lo único que le dijo ella es que en ese momento estaba radicando la denuncia. Lo que no tenemos es qué pasó realmente, qué denuncia ella, si es un maltrato físico, psicológico, realmente, no sé. Y obviamente que por ambas partes debe haber testigo, porque si había gente dentro del consultorio pueden atestiguar a favor de uno o de otro, ¿no? ¿La doctora habría presentado la renuncia o habría de presentar la renuncia? No, de eso no tengo idea, Danilo. Realmente lo que sé que hoy no atiende. ¿Y por qué el comunicado? Que hoy no atiende, nada más que eso. De que ustedes manifiestan en el comunicado de que hoy, espera que lo estoy buscando para leerlo nuevamente ante los oyentes que nos están escuchando, ¿qué es lo que se va a transmitir a La Plata? ¿Todo esto que vos nos contás o cómo seguir con la médica? No, imagínate esto, Danilo. Diariamente hay una serie de docentes o auxiliares que pueden tener una licencia o tienen que firmar la licencia. Como el régimen de licencia se firma diariamente, cuando un auxiliar o un docente falta, lo tiene que firmar la doctora en el mismo día. En el caso que sucede ayer, ella cuando pasa este hecho, deja de firmar. Bueno, ya se había terminado también su tiempo, ¿no? Porque atendía creo que de 7 a 10 de la mañana. Lo que no hace hoy es firmar la licencia del día de hoy. ¿Se había terminado el tiempo de quién? ¿De la doctora de atender? No va a atender el día de hoy. Luis, repétimelo de ayer. ¿Se había terminado el tiempo de ayer de la doctora de atender? Sí, sí, sí. ¿Pero eran las 9 de la mañana cuando pasó esto? Bueno, pero no te olvides que hubo, entre medio hubo esas charlas, volvió el auxiliar, obviamente el estado de nervios que a lo mejor pudo tener la doctora e hizo que no siguiera atendiendo con todo su derecho, ¿no? Una situación muy difícil. Lo que te digo es que el problema grave es hoy porque obviamente toda la gente que hoy presenta una licencia, no hay embaradero quien le firme esa licencia. Entonces termina siendo después un día injustificado para el auxiliar o la docente que lo presente. Esa es la gravedad del tema en el día de hoy. ¿Qué es lo que tiene que hacer el consejo escolar en este caso? Informar a la plata y la plata se comunicará con la prestataria, que es la que es la autoridad máxima que tiene la doctora. ¿Había ya inconvenientes con la médica con anterioridad o por otros casos docentes? Y hay mucha gente que manifiesta algún tipo de inconveniente. Luis, vos sabés que vivimos en una ciudad donde nos conocemos todos. Imagínate que mi teléfono ayer no paró de sonar durante toda la tarde y me han llegado cosas de todo tipo. Obviamente a mi criterio y con, en este caso, mucho respeto, digo porque yo no voy a poner en mi boca cosas que alguien no diga públicamente, pero me han llegado de todo tipo de versiones. Y una de ellas es que hay o hubo inconvenientes con la médica, que incluso ustedes desde el consejo escolar a esto lo sabían. Sí, sí. Y se hicieron todas las, se hicieron, se elevaron, mejor dicho, todas las denuncias que hubo hacia su trabajo. Es decir, acá hay algunas cuestiones personales que fue presentando la médica, la doctora en los últimos tiempos, como por ejemplo, este caso es el que más molesta porque si un médico a voz particular te da una determinada cantidad de días de licencia, por ahí bajará algunos días, molesta a la gente. Y eso obviamente dio a que muchos se quejaran y ¿qué hacemos nosotros? Que cada una de las personas que se sintiera molesta o que no estuviera de acuerdo, nosotros no somos autoridad sobre ella, no tenemos autoridad sobre determinar lo que ella debe hacer. Ella responde a una prestataria y la prestataria responderá a la dirección general de escuelas. Obviamente, ¿quién recensiona todas las denuncias que puede haber? El consejo escolar. Por ejemplo, cuando cambia un horario o por una cuestión personal, en un día determinado no atiende. El consejo escolar. No tiene el consejo escolar, es obligación. La médica, la doctora laboral, está obviamente, no bajo la autoridad, sino que es la que el consejo escolar tiene que tener como referencia, porque si no todas las licencias serían pasadas a descuento. Luis, eh... Obviamente, Danilo, ha habido algunos casos, ya te digo, en algún cambio de horario, por cuestiones particulares, un día que se enferma o que sus hijos tienen algún problema, no puede atender. Y eso molesta porque en el día, la licencia debe ser firmada por una cuestión reglamentaria, estatutaria, tiene que ser firmada en el día para poder ser cubierta. Imagínate que cada lugar que va a pedir alguien que se enferma del sistema docente, tiene que pedir un día laborable, tiene que ser reemplazado por otro, porque si no serían las escuelas las que sufrirían el problema. Hay que cubrir los cargos que quedan vacantes durante el día, una semana, dos días, o lo que pida la licencia. No deja de ser polémico el tema de las licencias, siempre, ¿no? En todos los sentidos, digo, del aprovechamiento de las licencias de los docentes, por un lado, como también de este tipo de situaciones que suceden por otro. Porque vos sabés que el tema de la licencia viene de hace muchos años, la discusión y el debate, hasta incluso con los gremios, ¿no? Sí, pero uno, a ver, uno no puede cuestionar la cantidad de días que un docente o un auxiliar merece. Más allá del cuestionamiento que haga la gente común o que se haga de la falta, del ausentismo, nosotros lo único que debemos hacer como funcionarios que somos del consejo escolar es elevar todo tipo de denuncias que existan por un lado o por otro. Bueno, pero en este caso ayer más o menos fue esto lo que derivó el tema que hoy estamos desarrollando durante la mañana. Digo que la médica cuestionara la cantidad de días. Pero tiene la facultad de hacerlo. Sí, sí, por supuesto. O sea, ella tiene la autoridad de hacer que, suponete, por decirte de cualquier cosa, si uno tiene una gripe, no puede determinar porque se sienta mal un día que tiene que tener 10 días de licencia. Quizás ella considere que con 3 días es suficiente como para sacarlo del cuadro. Y a lo sumo, entre medio, habrá un estudio previo que avalará que eran 10 días y no 3 como ella le da. Es decir, que siempre hay alguna herramienta como para que se justifique la cantidad de días. ¿Y no se puede hacer otra interconsulta? Por ejemplo, ¿no tienen potestad los maestros de hacer otra consulta con otro médico? Todo pueden hacer. El hecho que la firma final de la cantidad de días la pone la doctora laboral. Bueno, qué drama esto es porque digo ahora durante el día de hoy todo ha complejizado toda la situación de ayer de aquellos docentes que tienen licencia y de cómo continúan en el día de hoy y después el drama cuando le llegue al bolsillo. Y sí, realmente si se ha dado alguna vez algún caso, el Estado toma la determinación, lo hace por escrito, lo debería tomar hoy también, cuando no hay licencia, cuando no hay alguien que firme la licencia, y autorizar a cubrir los cargos igual, tanto los docentes como los auxiliares. Obviamente que tiene que estar primero en conocimiento cuál es el motivo que le tienen que dar a las prestatarias. Y el Estado autoriza en este caso. Obviamente que ese es el trámite que se está anunciando que se debe hacer o que se va a hacer en el día de hoy para que todo el sistema educativo no pierda la cobertura de cargos, obviamente. Luis, yo te agradezco mucho la gentileza que tuviste de atendernos. No, por favor, Danilo, a tu disposición. Y cuando quieras, estamos abiertos a aclarar un poco los temas. A veces, vos dijiste bien recién, hay mucha gente que se molesta por algunos cambios. Uno tiene que ser imparcial en este caso. Ni a favor de la médica, ni a favor de la gente, porque sabemos que a veces uno no puede evaluar si es realmente la cantidad de días en una licencia. Sabemos que por ahí la doctora tiene sus faltas, por ahí de improviso que no atiende, pero tendrá sus razones cómo justificarlo ante la prestataria y obviamente es la que debe dar explicaciones en algunos casos. Nosotros lo único que tenemos autoridad, para que quede clara la comunidad, que somos el nexo entre la Dirección General de Escuela, que en este caso es la que contrata a la prestataria, y la gente, la gente considera, los gremios consideran que hay algún tipo de inconveniente y nosotros le vamos todo lo que sea denuncia y todo lo que sea reclamo, le vamos a la plata como corresponde. Esa es nuestra función, Danilo. No evaluar si está bien o está mal. No podemos hacerlo porque obviamente pecaríamos de soberbio, ¿no? Un abrazo muy grande, Luis. Muchas gracias. Gracias, Danilo. Hasta luego. Luis Antín, vocal del Consejo Escolar de nuestra ciudad, hablando con nosotros a esta hora de la mañana, la primera de las partes que acabamos de escuchar del tema que vamos a seguir en un rato, por supuesto, de lo que sucedió ayer con esta docente y la médica laboral.